Cerca de ti estaba, y ni de tu vida me borré Llegué entrando a la averiga, pero sé que te fallé Y ahora vuelves, te juro que no te vuelvo a perder Porque me di cuenta que ahora sí me dejó de ser por acá Estaría cerca de ti, pero tengo que dejarte volar Supongo que tú le vales mal Cuida por mí, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Cerca de ti fue que sentí que yo no me amaba mal Cerca de ti fue que sentí que yo no me amaba Sé que me fui lastimado, dejaste en mi torrano Todo sé cuándo estaré sano Pagas y pagas todas las de esta Toda esa mierda pa' qué No me sigo como de la marica Si no como de la teléfono No me sigo como de la teléfono Por si no Viva atrás y padece tu chiste Yo sé que no, el bonito te fuiste No sé qué le pago, no sé qué le dices Pero este nuevo como si no existía Dice que si yo puedo poner a cualquiera Porque mi corazón era la, la, la La tráfica de tres cocos y palvera Con un recuerdo dulce de como eres tú De como eres tú Tienes que mandarme al fuego Y no me sigo como de la teléfono 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 Cuánta vez se te falle Sin cuáles para la última vez Pienga a volverte a ver Cuando llego Yo te llamo Mara Fonda, baby Tienes que mandarme en tu juego Cuando todos tus problemas lo resuelvo No me llamo Mara Fonda, baby Yo te llamo Mara Fonda, baby Ya no la llamo Mara Fonda, baby Ya no la llamo Mara Fonda, baby Ya no la llamo Mara Fonda, baby Que si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Supongo que es una parte de amar Ahora por mí Y no me correría de tu lado Me he prestado Pero ya embarcaste Y no lo que tengo Pero yo veo un desastre Sé que mucho regalte Pero miré al final Pasa la noche y viene la foto Que no lo quiero Gana de enfocar con mi frontera Pregunta qué pasó Solo te he enfocado De marco, soltarte Bebé No quiero perderte Pero menos que me hagas una oportunidad Eso significa no verte Más que mala suerte No quiero aprender a saltar No quiero perderte Lo voy a intentar ¡Suscríbete al canal!